Problemas del toma corriente ya fueron solucionados, pero más sin embargo, siguen habiendo otros problemas dentro de la corrida, pero ya después del toma corriente, del outlet. En esta ocasión estamos probando con este Smeril, este Griner, que su consumo son 10 amperes y vemos que está funcionando a la perfección conectándolo al timer y el timer conectándole al toma corriente, al outlet, al GA5. Por alguna razón, a la hora de conectar las luces de Navidad, las Christmas lights, se sigue disparando lo que es el GA5. Eso nos está indicando que también está surgiendo un problema dentro de las líneas de las lucecitas estas. No me puse a inspeccionar más sobre ese detalle, puesto que a mí no me corresponde quitar esas luces. Entonces, alguien más las va a quitar o solucionar dicho problema o hasta que me digan a mí que sería yo el encargado de solucionar el problema. Pero en esta ocasión, pues no tengo el permiso para seguir viendo dónde está el problema después del toma corriente, después del outlet. Pero sí vemos que hay un problema después del outlet con las luces de Christmas light.